Y Jack Frost va a una conferencia sobre el amor del padre. Vuelve a casa y él totalmente asombra a su esposa y familia. Trisha, dime, ¿qué le pasó a Jack en esa conferencia? Bueno, en esa conferencia había un caballero de nombre Jack Winter que medía 1.72. Oró por Jack Frost que medía 1.92 para recibir una revelación del amor del padre. ¿Qué es eso? Y así Jack le preguntó, ¿a qué se refiere con una revelación del amor del padre? Y le hizo una pregunta, ¿tu padre terrenal te ha bendecido? Y Jack dijo, no, mi padre terrenal nunca me ha expresado bendiciones. Y una bendición es simple, es decir palabras de afirmación. Es decirle a tu hijo lo que desearías ver que pase en su vida. Es como una bendición, ¿entiendes? Bueno, verás, en el judaísmo tenemos esa bendición, pero yo tuve un problema. ¿Sabes cuál era mi problema? Mi padre me bendijo en hebreo, pero yo no hablaba ni una palabra, así que ni siquiera supe qué decía. Pero, entonces, él fue bendecido. Cuando llegó a casa, ¿de qué se arrepintió contigo? Jack nos hirió terriblemente, de igual forma que él fue herido. Él repitió en su vida, con su familia, las mismas cosas que experimentó en casa. Su mamá y papá eran alcohólicos, Jack se volvió un alcohólico y drogadicto. Y debido al dolor de su pasado, comenzó a herirnos, ¿sabes? Mi hijo mayor, Micah, es un joven asombroso, pero no podía hacer nada bien a los ojos de Jack. Y él, él siempre quería que nos desempeñáramos por un lugar de valor en su corazón. Pero nunca lo hacíamos bien y nunca nos sentimos amados y confirmados y aceptados, porque aunque tratábamos de hacerlo bien, nunca fue suficiente. ¿Cómo te sentiste como persona? Realmente me rendí, ¿sabes? Estaba lista para decirme, cansé de este matrimonio. Yo no crecí en esa clase de hogar y en realidad pensé que mi esposo sería como mi papi, amoroso, amable y que me reafirmaría. Y estaba lista para rendirme. Sí, la atmósfera en la casa era totalmente diferente cuando Jack no estaba ahí a cuando él estaba en casa. Era tan duro cuando estaba en casa que los niños disfrutaban cuando se iban. ¿Pero cuánto tiempo te tomó, tenías sospechas, cuánto tiempo te tomó decir, decir, este es un cambio genuino y a los niños? Pues, ah, no mucho. Fue una sorpresa que no tomara tanto, porque él vino a casa y las siguientes semanas lo que hacía era llorar. Era tan gentil y amable. Nunca había sido así el Jack que conocíamos. ¿Lloraba mucho antes? No, nunca, nunca. Él nunca lloraba a menos que, ya sabes, tal vez si se clavaba un gancho de pescar en la mano o algo así. Correcto. Pero nunca lloró y ahora lloraba constantemente. Y siempre cuidaba a los niños. Y era tan humilde. Verás, en... En un conflicto o confusión que sus hijos, como mi hijo mayor, no podía verte a los ojos, no podía verte a los ojos porque temía que si veía a su papá a los ojos, él siempre lo rechazaría. Él siempre iba... no sentiría ese punto de amor. Trisha, con las personas que nos ven ahora, ¿cómo llegan las heridas? Bueno, las heridas vienen primero. Cuando alguien te expresa una maldición o no te valora, o solo no... Te afirman en tu vida, especialmente si son tus hijos, ¿entiendes? Y luego ese punto de herida causa que comencemos a pensar negativamente sobre la persona o constantemente piensen negativamente porque no tenemos buenos recuerdos de esa persona. Y luego eso nos lleva al punto donde el enemigo en realidad tiene acceso a ti. Porque si sigues pensando negativamente mucho tiempo sobre alguien, luego pasas al pecado y la desobediencia. Porque comienzas a... Odio decir odiar porque mis hijos nunca odiaron a su papá, pero no podían pensar cosas positivas sobre su papá. Pero... pero sabes qué... Y estoy seguro de que observaste esto. Alguien tiene un padre que es alcohólico y dicen, lo odio, odio lo que hace. Nunca seré así. Y eso que odian se vuelven. Sí, pero juzgan a esa persona con raíces de amargura. Una raíz de amargura es una emoción negativa y puedes tener buenas fortalezas y puedes decir... ¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es una muralla de pensamientos que continuamente repites una y otra y otra vez hasta que finalmente se vuelve tu verdad o algo así o es negativo. Puede ser una emoción negativa de cómo ves a alguien. Y construyes en eso, creas en eso. Pero hay buenas fortalezas. Puedes tener un padre alcohólico y puedes decir, ¿sabes qué? No quiero volverme así porque no quiero lastimar a mis hijos. Es una buena fortaleza, pero una fortaleza mala o una raíz de amargura, es decir, te odio, me has lastimado, me has herido y ya no lo honras. Y no puedes respetar a esa persona. Y comienzas a desobedecer a esa persona porque no puedes vivir bajo sus reglas y órdenes. Crea rebelión. Quiero que, cuando volvamos del comercial, quiero que me expliques cómo las personas pueden sanar. Y ¿sabes qué es tan asombroso? Al explicarlo, Trisha, no es tan difícil. En realidad no lo es. Vólvenos enseguida. Sí. Gracias. Gracias.